Al menos 133 personas muertas es el balance preliminar de un terremoto de 7.3 grados ocurrido el domingo en la frontera entre Irán e Irak, dijeron autoridades de la ciudad iraní de Kermanshash, citadas por medios periodísticos locales. Medios de prensa estimaron en unas mil las personas heridas como consecuencia del fenómeno que impactó la frontera de los dos países, pero se teme que el número sea mayor. Los cuerpos de emergencia de Irán han contabilizado al menos 129 muertes y cerca de 300 heridos en Kermanshash, según Moctavar Nikerdar, gobernador de esa provincia fronteriza iraní. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la magnitud del sismo fue de 7.2 grados Richter, mientras que el Centro de Investigación Geográfica en Alemania la ubicó en 7.3. Los dos organismos dijeron que el epicentro del terremoto estuvo en la región de Al-Afa, en el norte de Irak, 200 kilómetros al noreste de la capital, Bagdad, y cerca de 400 kilómetros al oeste de la iraní, Terán. Notimex.